Bueno, este proyecto consiste principalmente en hablarles un poco a los niños de los Global Los niños también pueden cambiar el mundo, así sea con pequeñas acciones A los niños también se les ha abierto un panorama más internacional al conocer experiencias de otros países, al poder degustar alimentos de otros lugares Muchos de estos niños tienen papás, pero sus papás no pueden detenerlos Al principio era muy difícil porque yo nunca había trabajado con chavos de 13 a 18 años La cosa que más cambió sobre mí fue cómo estoy agradecido por mi vida Estos niños te dan tanto amor, el amor que a veces a ellos mismos les puede faltar, pero lo tienen para dar y lo dan a montantes Realmente creo que me han mejorado mucho mis habilidades de liderazgo En la forma en que comunicas con las personas, en la forma en que se aproximas a las personas Y hemos formado lazos muy lindos y que yo creo que el tiempo no va a poder borrar Así que los niños han encontrado amistad, han encontrado personas en quien confiar I thought about the impact that I could do in those kids and how I could change their lives But when I got here and I saw this different reality, I think that it changed more me than I could change them So mixed 混 kan A A A A A A A A A Gracias por ver el video.